En Bolivia, caso Kiborax, hablamos con una experta en temas internacionales, docente emérita también de la Universidad Mayor de San Andrés. Señora Karen Longarich, muy buenas noches. Bienvenida en primera instancia a estar aquí, conversar de este tema tan importante y de esos detalles que nos están tocando en cuanto al caso Kiborax. Gracias por la invitación, Paola. Iniciemos, por favor, hablando acerca de la normativa internacional. Los temas vinculados a esta han sugerido inclusive organizaciones como Naciones Unidas que existan algunos ajustes a la normativa. ¿Qué es lo que dice esta normativa brevemente en los temas internacionales? Bien, esto está asociado a los tratados bilaterales en materia de inversión. Son tratados que han suscrito muchos estados en el mundo para proteger recíprocamente las inversiones en los territorios. Es decir, son tratados bilaterales suscritos entre estados receptores de inversión y estados de cuyo domicilio o nacionalidad son las empresas inversoras. Han sido satanizados estos tratados bilaterales porque su normativa otorga excesiva protección a las empresas inversoras. De hecho, lo han suscrito muchos estados. Nosotros hemos suscrito 22 tratados bilaterales en diferentes épocas, en años pasados. Pero no solamente países como Bolivia o que puedan decir de corte de economía liberal, etc. No, no. Por ejemplo, en su momento Rusia suscribió 54 tratados bilaterales en materia de inversión. Cuba suscribió 48 tratados bilaterales para las inversiones, los países latinoamericanos, países asiáticos. Y bueno, esta fue una recomendación que hizo el Banco Mundial, el Fondo Monetario, de modo de asegurar y garantizar la inversión extranjera, tanto para el país receptor como para la empresa inversora. Cuando existen algunos incumplimientos a esos tratados bilaterales de inversión, esto puede derivar primero en negociaciones entre el Estado que ha dictado una medida de expropiación, de reversión o de otra naturaleza, revirtiendo las concesiones que pudo haberle dado a través de un contrato de inversión a la empresa inversora extranjera. Se abre un proceso de negociación, se hacen ajustes y si no hay un acuerdo, pero generalmente la empresa inversora que cree que se han lesionado sus intereses, que se le ha coartado la posibilidad de continuar trabajando en la inversión que consiguió, si siente que esa medida ha sido discriminatoria para sí, generalmente recurren a un arbitraje internacional y entre los centros de arbitraje está el CIADI. Hay muchos otros, pero de acuerdo a cuál es el que ha pactado el tratado bilateral, es el que se utiliza. Tenemos centros de arbitraje como el de la Cámara de Comercio de París, el de el Tribunal de Arbitraje de Estocolmo, el de Londres, en fin. Pero en el caso de Quiborax, el tratado bilateral suscrito con Chile, privilegia el CIADI como el centro de arbitraje adecuado para dirimir cualquier controversia suscitada al amparo de este tratado bilateral. Ahora, ¿cuáles son los principales argumentos que se utilizan en CIADI para dar un veredicto, digámoslo así, no sé si es la palabra correcta, respecto al tema Quiborax? ¿Se habla de discriminación? Sí, bueno, en realidad, tanto la norma internacional, concretamente la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, como los propios tratados bilaterales en materia de inversión, reconocen que los Estados receptores de la inversión son absolutamente soberanos para dictar medidas de nacionalización o de expropiación, siempre y cuando le den la oportunidad al inversionista de defenderse en un proceso, siempre y cuando esa medida de reversión, expropiación o nacionalización sea adoptada por necesidad y utilidad pública, que no sea discriminatoria en razón a la nacionalidad de la empresa inversora o el domicilio de la empresa inversora y siempre que haya un pago justo y oportuno como compensación a la inversión. Cuando uno de estos requisitos, que son cuatro los principales, no se cumplen en el marco de esa medida de nacionalización o expropiación, se abre un proceso de negociación que pueden entablar las ambas partes. Cuando ese proceso de negociación fracasa, la empresa inversora puede recurrir a un tribunal internacional y el CIADI en este tema, bueno, de acuerdo al audo que dictó el año 2015, señala tres de estas causales para recurrir al CIADI. Entre ellos el tema de la discriminación, ¿cómo es que...? Por ser una empresa chilena, se estigmatizó. Es lo que ellos argumentaron, que se los estigmatizó por ser una empresa chilena. Y yo le decía a usted, antes de que empiece el programa, y lamentablemente acá en Bolivia seguimos enfatizando sobre el tema de la nacionalidad de la empresa, ¿no? Es que es chilena, es chilena. Entonces, eso denota, denota cierta discriminación. Se está vulnerando uno de los pilares fundamentales. Exactamente. Aquí hay que hacer abstracción de eso y decir, bueno, esa empresa no cumplió con las obligaciones que tenía como concesionario. O esa empresa, para llegar al CIADI, se amparó fraudulentamente en un tratado bilateral falsificando documentos de una supuesta asamblea, una junta de accionistas, etcétera, etcétera. Pero creo que no debemos hacer mucho hincapié en la nacionalidad, porque eso no nos lleva a nada bueno. Es algo, aquí hay que debatir qué es lo que ha pasado en esto. Desde dónde empiezan los errores, desde qué fecha. Porque es una secuencia de actos que aisladamente pueden parecer legales en algunos casos, pero que si en su conjunto se los va alineando, resulta que todos ellos generaron un grave daño al Estado. Y la forma en que esta empresa abre la jurisdicción del CIADI es terrible. Es terrible porque hay la constatación de que accionistas de la empresa falsificaron un documento notarial, no solamente lo falsificaron, enviaron un documento notarial, una hoja notarial, hasta Santiago de Chile. Allá se firmó, se fraguó la fecha, se insertó en fecha pasada y eso les permitió abrir la jurisdicción del CIADI. Ahora, ¿cuáles son los complejos escenarios en los que se ha movido el caso Quiborax? Esos son los complejos, las complejas situaciones. En primer lugar, se dicta una medida de reversión, que no se ajusta a la ley interna y tampoco a la normativa internacional. No se ajusta a la ley interna porque el Código de Minería habla no de una reversión, sino, no recuerdo en este momento, no estudió mucho el tema local, pero sí la norma internacional. Entonces, se dicta una medida de reversión cuando el Código de Minería preveía más bien una medida de anulación. Pero además, se omiten hacer unas auditorías, que hubo muy buena fe en estas medidas, sí, porque se estaba explotando el salar de Uyuni, que es un patrimonio de los bolivianos. Ahí empieza la primera irregularidad, permitir esta explotación en ese territorio. Bueno, sí, pero esa primera irregularidad viene de una concesión que se dio el año 1999. 1999, si tengo bien precisadas las fechas. Mire, esto viene desde 1985. En 1985, en virtud de un trabajo de consultoría que hizo una empresa italiana, esa empresa italiana indica que aledaño al salar de Uyuni, incluso el salar de Uyuni, pero aledaño a una zona amplia, había un rico yacimiento de Ulexita. Entonces, en virtud de ese informe, en 1985, se dicta un decreto supremo declarando reserva de una amplia superficie en esa zona. Por lo tanto, al ser reserva, no podía ser explotada y no podía ser dada en concesión. Y después, en 1999, se dicta una ley reduciendo más bien la reserva, es decir, dejando la posibilidad de ingresar al salar. Y ahí es cuando esta empresa, que para entonces era de capitales netamente bolivianos, non-metallic minerals, se obtiene una concesión, empieza a explotar y posteriormente se alía con Kiborax, empresa chilena. En principio, se pensaba que era un porcentaje minoritario para la empresa chilena, pero luego aparece precisamente esa acta de la Junta de Accionistas, donde se cede la mayoría de las acciones a la empresa chilena y en virtud de ello es que se amparan en el Tratado Bilateral de Inversiones. ¿Cómo debería haber procedido Bolivia en primera instancia amparados bajo la norma internacional para tener mejores probabilidades en este tema del arbitraje? Bueno, lo que yo no entiendo es cuando se da la reversión, se habla de que hay una nota que envió el entonces canciller de la República Juan Ignacio Siles, indicando que creo que Kiborax había hecho reclamo de la reversión de la concesión y había invocado el Tratado Bilateral. Entonces eso nos llevaba a analizar qué decía el Tratado Bilateral y cuán protegida estaba esa empresa. Posteriormente, desde el Ministerio de Defensa del Estado, se dice que descubren la falsificación del acta. Para entonces ya había empezado el arbitraje, pero de todas maneras creo yo que frente a un hallazgo de esa magnitud que fue lo que le permitió a la empresa ampararse en el CIADI, la defensa de Bolivia podía tomar ese elemento como un arma, como un instrumento fundamental para deslegitimar ese arbitraje. No entiendo por qué luego se le inicia un proceso penal a los falsificadores, porque no solamente era el señor Moscoso, que es el accionista boliviano, sino también Alan Fox, el accionista chileno, y además se les inicia también una investigación a los socios minoritarios de la Non Metallic Minerals, la empresa boliviana, donde figuran abogados de importantes estudios jurídicos y parece algunos palos blancos, por decir así. Es la información que circula ahí en ambientes académicos y qué sé yo. Y que parece que hay mucho, es cierto, ¿no? Entonces se les inicia el proceso, este señor reconoce haber cometido el delito de falsificación. Se acoge a un juicio abreviado, le dan dos años de prisión y luego obtiene el perdón judicial. Así de fácil. Y bueno, queda libre. Y los otros, imputados, luego logran un sobreseguimiento. Es una cosa tremendamente rara. En un caso tan grande ser sobreseguidos. Y si con esto se provocó un daño tan grave al Estado boliviano, una lesión económica, además una lesión a la soberanía del Estado boliviano, falsificar un documento para poder acudir a un tribunal internacional, es algo muy grave. Yo no sé cómo es que se sucedieron todos esos hechos sin que más bien esos hechos fueran tomados, utilizados para revertir la posición de esta gente y volcar todo esto en beneficio del Estado boliviano. Y después lo que conoce, lo que nos han dicho en la prensa, de que había mucha familiaridad entre los abogados de la Procuraduría, los abogados de la empresa demandante, pues siempre que hay un proceso de negociación en estos casos, obviamente que debe haber mucha cortesía, respeto mutuo entre las partes que están negociando, pero no creo que se debe entrar a intimar en una relación tan estrecha como que empezarse a tutear, mandame llevar, te mando el proyecto de requerimiento, te mando el proyecto de la resolución judicial, pero Dios mío, cómo es posible que el Poder Ejecutivo esté redactando requerimientos, esté redactando proyectos de resoluciones judiciales para ser negociadas con el oponente. No es posible. Obviamente que ese hecho ha pesado muchísimo en el tribunal arbitral. Yo creo que más que el supuesto trato discriminatorio, más que el hecho que no se le hubiese pagado oportunamente la compensación, mucho más que ello. ¿Por qué? Porque el tribunal arbitral, en conocimiento de que se manejaba de este nivel, a ese nivel la negociación entre las partes en Bolivia, ha admitido, ha constatado que hay inseguridad jurídica, no solamente para los litigantes en un proceso judicial, sino también para una empresa que viene a invertir a Bolivia. Entonces, en ese marco, París, cerrando por favor la entrevista, podemos decir, como usted titulaba en un artículo de opinión, que hubo omisiones, delitos e infidencias en el caso Kiborax, pero que además, lo único que queda claro entre tantos pasajes oscuros de este caso, es que lo único que perdió es el Estado. Se le hizo un terrible daño económico al Estado. Sí, exactamente. Yo trato de hacer abstracción de los nombres de quienes han podido estar involucrados en esto, gente de la Procuraduría, acá, allá, quienes dictaron medidas. Lo cierto es que se le ha hecho un daño económico muy grande al Estado, pero no solamente un daño económico, sino yo creo que esto ha puesto en tela de juicio muchas cosas de Bolivia, inseguridad a todo nivel. Este tema de carácter judicial, el hecho de que los abogados hubiesen supuestamente sustraído información de la computadora, de la subprocuradora, lo cual, esa sustracción tiene una denominación, es un hurto, es un delito. Y debería ser interrogada, Carmiña Arroyer, en ti. No solamente ella, sino los que sustrajeron la información, los abogados de la empresa Kiborax, porque en las declaraciones está claro que ellos, sin permiso de la Procuradora, tomaron esa información online, igual es sustraer información, y la remitieron a sus estudios jurídicos, y eso fue lo que les valió para aportar una prueba absolutamente adversa para Bolivia. Entonces hay una secuencia de actos ilegales, de cosas raras, de contradicciones, que nos deja al ciudadano boliviano realmente con una preocupación enorme, porque yo creo que todo servidor público está en la obligación de cuidar el interés del Estado, absolutamente. Pero parece que desde mucho tiempo atrás estamos expuestos por los servidores del Estado a las cosas que le están pasando al Estado boliviano, ¿no? Por último, muy brevemente, también debería llamarnos la atención, asustarnos, que este caso se esté volviendo más político y se esté alejando de este análisis técnico-jurídico que necesita hacerse. Exactamente. Yo creo que aquí hay la obligación, en este momento, de las autoridades del gobierno, es aclarar ampliamente esto, pero no una aclaración selectiva como la que están haciendo, persiguiendo al expresidente Mesa. ¿Por qué se han abierto una investigación en contra del expresidente Mesa? ¿Por qué no atienden la solicitud del señor Mesa de ampliar esa investigación a todos los altos funcionarios que han estado en esas instancias durante estos 12 o 14 años del tema Kiborax? Todos los procuradores, todos los subprocuradores y las personas que han intervenido en esto deberían ser investigadas y en igualdad de condiciones. Eso rescataría la fe con el gobierno. Y con la justicia. Eso aliviaría la preocupación del boliviano, que se investigue en igualdad de condiciones a todos. En este momento yo creo que hay aún mucho que decir sobre este tema. A mí me gustaría, aunque el patrocinio profesional es reservado, pero hay una cosa. Hace unos años, en 2015, se aprobó un reglamento en la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil, la CENUDMI, para transparentar los arbitrajes en materia de inversión, porque durante muchos años se dijo que el ciudadano de estos países receptores de inversión no sabía cuánto pagaba el Estado a las empresas inversores, cuánto pagaba a los arbitrajes, a abogados, a árbitros, y que eso era muy discrecional. Entonces, para rescatar la credibilidad en todos estos procesos, Naciones Unidas aprobó ese reglamento recomendando a los estados que incorporen esos principios en sus leyes de arbitraje. Pero Bolivia no lo hizo. Y hace poco ha aprobado una ley de arbitraje, la 708. Un año después de que se aprobó este reglamento, se aprueba la ley de arbitraje, pero incorpora la figura de una manera absolutamente diferente de la propuesta por la norma internacional. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Ya los arbitrajes, dependiendo de cada Estado, pueden dejar de ser reservados, pueden dejar de tener tanta privacidad. Para ser más transparentes. Claro, y eso significa que los abogados, en un proceso de investigación como el que se está dando ahora en Bolivia, los abogados que han tutelado esta causa, o sea, por lo menos los abogados nacionales, que hay muchos bufetes nacionales que están involucrados en esto, deberían decir, ¿qué pasó con la falsificación de esa acta? ¿Por qué se utilizó? ¿Por qué no se utilizó? ¿Quiénes están involucrados en esto? No es posible que toda la responsabilidad recaiga sobre una persona que dictó una norma sin prever el cumplimiento de ciertas formalidades. Exacto. Pero luego de ello hubo una secuencia de actos absolutamente sospechosos. e irregulares. Exactamente. Señora Karen Longarich, hay mucho más que hablar sin duda del tema aquí, Borax. El tiempo nos ha quedado corto, pero le agradezco su visita a la nueva televisión universitaria, a esta que también es su casa, dependiendo de la universidad mayor de San Andrés. Claro que sí, de San Andrés. Muchísimas gracias, Paola. Un gusto estar acá. El gusto ha sido nuestro, tener este análisis por parte de una persona que conoce del tema, que sabe mucho del arbitraje internacional. Sin duda, la convocaremos en una nueva ocasión para hablar de muchos temas, muchas aristas que aún quedan sueltas. Gracias. Buenas noches. A usted, Paola. Gracias. Nosotros seguimos con más.